... ...hoy nos tomamos el café con... ...bueno pues son las 12 y 4 minutos... ...hoy nos tomamos el café con Patricia Ortega... ...es dietista, nutricionista y licenciada en el grado... ...en nutrición humana y dietética por la Universidad de Valencia... ...además está especializada en obesidad, nutrición clínica... ...y deportiva, vegetariana y vegana... ...inteligencia emocional en nutrición y salud... ...bueno Patricia se declara una apasionada... ...de la alimentación vegetariana y vegana... ...aunque también es partidaria de una alimentación sin etiquetas... ...lleva años trabajando tanto en consulta presencial como online... ...pero también ha trabajado como colaboradora en medios y revistas... ...le damos ya los buenos días, ¿qué tal Patricia? Buenos días... Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantada de estar aquí... ...pues nosotros también encantados y encantadas de poder saludarte... ...y que nos aclares algunas cosas... ...vamos a empezar y voy a empezar preguntándote... ...¿qué diferencia hay entre ser vegetariano y ser vegano? Vale, las principales diferencias a nivel alimentario es que las personas vegetarianas... ...sí que suelen incluir en su alimentación derivados de origen animal... ...es decir, sí que incluyen huevos y lácteos, quesos, etcétera... ...y luego las personas vegetarianas no incluyen ningún tipo de alimento de origen animal... ...y además el veganismo también se relaciona más como estilo de vida... ...es decir, luego también son personas que en otros ámbitos de su vida... ...por ejemplo la cosmética o la ropa o el calzado... ...pues también intentan que esos productos cumplan con esa parte de ética... ...de, bueno, pues no testado con animales... ...o que tampoco tengan ningún tipo de componente que venga de origen animal... ...sobre todo también porque hay mucha gente que es vegana... ...que está por, digamos que por la defensa animal... ...y de ahí la de no utilizar ni cosmética ni nada... ...que además esté testado en animales... ...correcto, eso es, a la hora de hacer algún cambio en el patrón alimentario... ...más vegetal, pues bueno, muchas veces las iniciativas vienen... ...por un tema también medioambiental... ...luego también por un tema de lucha contra el maltrato animal... ...o contra la industria alimentaria cárnica en este aspecto... ...pero sí, más es como que el veganismo es más un estilo de vida... ...donde la alimentación, por supuesto, tiene su papel importante... ...y en el vegetarianismo, pues es donde sí que se incluye... ...al menos algún derivado de origen animal. ¿Podemos tener una dieta vegana o vegetariana... ...en la que no nos falten nutrientes, en la que estemos sanos y saludables... ...en la que nos hagamos una analítica y todo esté correcto? Por supuesto, si este tipo de alimentación está adaptada a tus necesidades nutricionales... ...a tu estilo de vida, gustos y sobre todo que esté bien pautada por un profesional... ...y luego valore, pues en función de tu estilo de vida, cuáles son tus requerimientos... ...hoy en día no hay ningún tipo de evidencia de que si la alimentación no está bien pautada... ...podamos tener algún tipo de problema de salud por llevar este tipo de patrones alimentarios. Además, hay mucha gente, por ejemplo, que decide llevar la línea de hacerse vegetariano o vegano... ...y después tiene problemas de salud, pero porque no ha hecho la dieta como hay que hacerla, como tú has dicho... ...hay que ponerse primero en manos de profesionales que te informen de cómo te tienes que alimentar. Correcto, y al final también, ahí no es muy importante un buen diagnóstico... ...es decir, que no tiene por qué aparecer un problema, pues por ejemplo, digestivo... ...porque hayas hecho un cambio alimentario, sino que a lo mejor ese problema digestivo viene de otro origen... ...lo que pasa que tú lo relacionas directamente con el cambio de alimentación que has hecho. Entonces, sobre todo es eso, asesorarse con un buen profesional que esté especializado... ...y luego, que si tienes algún problema de salud, que haya un buen diagnóstico para averiguar realmente... ...el origen de esa patología o de esa asintomatología. Patricia, nos encontramos a mucha gente, por ejemplo, que no está informada y que siempre dicen... ...bueno, ¿y la proteína? ¿De dónde se extrae la proteína vegetal? Pobre proteína, está muy martinizada la pobre. Sí, pero hoy en día tenemos muchas fuentes de proteínas vegetales que tienen una calidad proteica... ...similar o casi muy similar a las proteínas animales. Por ejemplo, por excelencia, tenemos las legumbres y todos los derivados... ...garbanzos, lentejas, alubias, guisantes, derivados como el tofu... ...y luego también podemos optar por fuentes como cereales integrales... ...y luego frutos secos y semillas, que también son buenas fuentes de proteína vegetal. Muchas veces hay que volver un poco en el tema de las legumbres al origen... ...porque antiguamente se cocinaban las legumbres solamente con verdura. Correcto, sí. O incluso la típica mezcla, que si yo lo recuerdo de mi abuela... ...la típica mezcla de lentejas con arroz y verduras, que es como que antes decías... ...pues aquí tiene que faltar algo en el plato porque no hay chicha, ¿no? Pero realmente es una complementaridad proteica a nivel vegetal muy interesante. A mí me gustaría, Patricia, preguntarte qué ocurre en nuestro organismo. Yo soy vegana y a mí me ocurrió, por ejemplo, que llevaba una alimentación en la que tomaba carne... ...y en el momento en que pasé a mi dieta vegana estuve durante una temporada con una energía impresionante. Después se me rebajó, ya me había avisado mi médico que después se rebajaría. ¿A qué se debe ese subidón de energía? Pues aquí depende también de cómo era tu alimentación base o previa a este cambio. Pero claro, si tú de repente has reducido el consumo de alimentos de origen animal... ...pero a la vez has introducido más legumbres, que también tienen un aporte energético adecuado y saludable... ...también has introducido más cantidad de frutas y verduras que tienen mucha cantidad de vitaminas, minerales y antioxidantes... ...pues claro, todo esto, si a lo mejor antes estaba en una proporción más bajita o más reducida... ...pues esto puede hacer que sí que notaras un poco como esa sensación de mayor vitalidad. Yo también me lo he encontrado mucho en la consulta, que hay gente que sí que nota ese tipo de sensación. Quiero decir, muchas veces relacionamos cosas que no tienen nada que ver... ...el vegetariano como el que está casi desnutrido no tiene nada que ver. Para nada. Ese mensaje. No, 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 para nada. Claro, o sea, al final la parte aquí como de desnutrición, ya no solo aquella persona... ...independientemente de su composición corporal, de bajo, alto peso, sino también su estado de salud. Es decir, hay personas que también son consumidoras de alimentos de origen animal... ...y que por un motivo X, pues también tienen una desnutrición o tienen una anemia... ...o tienen un aporte bajo en alimentos ricos en vitamina D o en omega 3. Es decir, que para nada se tiene que relacionar un patrón alimentario vegetal con un estado de desnutrición. Para nada. Si esa alimentación está bien pautada, por supuesto. Y luego también quitarnos el chip este, una frase muy común que dicen... ...bueno, entonces tú solamente comes lechuga. No, no, para nada, ¿verdad? Para nada. Para nada. O sea, si hoy en día, y más con la cantidad de gente que comparte en redes sociales y en blogs... ...y recetas vegetarianas, o sea, al final yo siempre lo digo, aquí el límite a la hora de descubrir cosas nuevas... ...nos lo ponemos cada uno, pero podemos optar por recetas incluso tradicionales y como yo llamo veganizarlas, ¿no? Pues la típica boloñesa de carne, pues utilizar, por ejemplo, una soja texturizada... ...que a nivel de textura y a nivel visual es muy similar a una boloñesa tradicional. O sea, que aquí el límite nos lo ponemos cada uno. Y luego también en los supermercados, actualmente ya tenemos un montón de productos que antes sí tenías que ir a la herboristería a adquirirlos... ...pero ahora no obligatoriamente. Correcto. Sí, es cierto. Lo que aquí sí que te voy a decir, y no, que hay que fijarse mucho en la lista de ingredientes de los productos. Que también muchas veces cuando vamos a comprar productos destinados a la población más vegetariana o vegana... Eso no significa que, no sé, por ejemplo, me alimento una salchicha vegetal X, que luego ese producto a nivel nutricional sea de... ...o se recomiende como consumo diario porque igual su aporte a nivel de ingredientes, pues no es tan adecuado. Pero sí, hoy en día la oferta también es cada vez más, por suerte, y eso también hace que a nivel de alimentación cada vez tengamos más variedad. Como tú dices, una alimentación sin etiquetas. A mí me encanta lo de la alimentación sin etiquetas. Pero ahora puedes ir a comprar a tu supermercado habitual y encuentras tofu y encuentras, por ejemplo, seitan también. Y como comentabas, o soja texturizada. Son productos que antes no se encontraban en el supermercado, aparte de todas las versiones ecológicas que han salido de la gran mayoría de cosas que utilizamos. Correcto. Y luego también está el caso de gente que igual tampoco quiere introducir estos productos, ¿no? Que dice, no, pues yo el tema de tofu y estas cosas, pues no beba mucho. Bueno, tampoco es un inconveniente. Simplemente, pues se trata de potenciar más el consumo de legumbre o de cereales o de frutos secos, que al final son grupos de alimentos que han estado durante toda nuestra vida presentes en casa. O sea que, ¿qué es eso? Que hoy en día en los supermercados cada vez podemos sentirnos menos limitados a la hora de llevar una alimentación sana. Patricia, aquellas personas que te estén escuchando y quieran ponerse en contacto contigo, ¿tu página web es? Mi página web es patriorteganutricion.com Muy bien. ¿También te podemos encontrar en patriortega-nutricion? En Instagram, eso es. Y luego, si no, mi correo electrónico es como mi página web, patriorteganutricion.com Bueno, pues muchísimas gracias Patricia por esta información y por aquellas personas oyentes que a lo mejor estén pensando, bueno, pues cambiar su dieta, pues pueden entrar en la página web patriorteganutricion.com que creo que les va a venir muy bien. Bueno, siempre se aprenden cosas nuevas. Claro que sí. O sea, al final el saber cómo dicen ocupa lugar y al final cuando estamos hablando de un factor que también interviene en nuestra salud, pues oye, siempre está bien saber que estamos haciendo las cosas bien independientemente de si somos vegetarianos, veganos o no y que esto conlleve a llevar un estilo de vida más saludable. Y muy importante, yo diría para finalizar, que estoy además muy a favor de alimentación sin etiquetas. Completamente, sí. Al final lo importante es que tu alimentación sea sana y está adaptada a ti y la disfrutes. Muy bien. Un abrazo Patricia y muchas gracias. A vosotros, que vaya muy bien el día. Adiós. Chao.